mirar qué pueblo más bonito PRIXLINERS estoy pasando ya estamos como estamos a 16 kilómetros de donde vamos que es Bezzarril pero mirar qué pueblo más bonito Riazza os lo voy a enseñar vale porque esto lo tenéis que ver mira qué preciosidad pisos súper baratos no regalan porque luego esto lo verán otros youtubers y ya ponen te regalan para vivir no no te regalan pero lo puedes conseguir tú muy económico y mira por ejemplo está para restaurar de piedra buscar en google Riazza en la provincia de segovia esto es el pueblo de Riazza en la provincia de segovia lo google es un poquito mirar los precios en idealista y lo veis seguimos para la ante PRIXLINERS ver una panorámica que no tiene que ser exactamente en Riazza que es donde estoy yo ahora en este momento es para que os hagáis una idea mirar qué paisajes a mí la verdad que esto me encanta está esto es en agosto vale estoy grabando esto en pleno mes de agosto yo creo que este viaje vale la pena totalmente para que lo veáis y luego ya lo podéis explorar poniendo la base en Madrid podéis venir a estos sitios en un día tranquilamente a verlo y luego ya si el que le guste lo encuentre se instala insisto no te regalan vivienda porque luego nos ven ven que esto se busca mucho y empiezan a copiar no es que te regalen pero es que de pagar 400 euros por una habitación en Madrid a pagar a lo mejor para aquí por 250 euros un piso entero pues creo que compensa no hay que por lo menos analizarlo y luego empezáis con el tema del trabajo pues claro pero es que aquí pues hay trabajo porque hay muy poca hay pocos empleados por así decirlo potenciales bueno voy a conducir y ahora os sigo contando PRIXLINERS PRIXLINERS pues acabamos de aparcar Quisillo estamos en Becerril ahora vamos al alojamiento y mirar lo primero que me encuentro mirar le doy la vuelta mirar qué casa de piedra algo de rehabilitación necesita qué pasa aquí sí y se vende o sea que ya tenéis aquí un dato os voy a leer aunque está el teléfono escrito os lo leo el teléfono es 652 4893 70 652 4893 70 y como es de españa si estás fuera de españa el 34 delante entonces aquí tenemos una casa que algo de hombre se podría habitar yo pienso no estoy no estoy dentro pero pero preguntar el precio del lunes voy a ir al alojamiento y luego sigo enseñando te gusta verdad que si claro pueblos como nos gustan vamos a buscar que si ya vamos se la ve feliz vamos a ver ahora seguimos PRIXLINERS estoy viendo además PRIXLINERS que buena cobertura o sea que seguramente hago un directo por aquí y si está encantada mira qué callecitas vamos a ver vamos a buscarlo ven no te metas ahí vine aquí vamos él sabe dónde está la encantada la encantada sí a esa es a mira qué bien la rosa esa vale muchas gracias de nada hasta ahora ya ves ya ves que la gente PRIXLINERS súper amable aquí pero bueno KISI KISI vamos vamos oye venga vamos 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 a ver qué tal es el sitio es que admiten perros eh PRIXLINERS tienen que admitir perros si no yo no voy con KISI si no admiten perros mira que terrenillos mira la habitación es de piedra a piedra PRIXLINERS KISI KISI está alucinando ahora vamos KISI espera que les enseño esto espera no sea mala mira mira claro esta es la habitación donde nos vamos a alojar PRIXLINERS y mirar la pared a ver si se ve espera se ve ¿no? esto es como piedra bueno no es como es piedra 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 que pasa aquí sí uy 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 espera espera que esto mira piedra esto es lo que quería enseñaros ahora vamos a ahora vamos a buscar algo de comer KISI espera 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 que creo que tienes creo que tiene sed pues sigo mostrando al pueblo PRIXLINERS estoy sin desayunar todavía pero yo creo que merece la pena que lo veáis son las ocho y media de la mañana más o menos mirad la tranquilidad que se respira insisto no se siente nada alguna casa mirad esta por ejemplo ahora cuando llegue miramos los precios bueno os digo el nombre del pueblo se llamaba Becerril Becerril provincia de segovia hay muchos este es un ejemplo no es que todos tengáis que venir a Becerril pero como bien decís la idea es emprender aquí uno mismo su propio negocio por ejemplo en este pueblo no hay bar no hay cafetería sería un emprendimiento ideal un alojamiento rural otro emprendimiento ideal hay ancianitos a los que hay que cuidar y no no tienen quien los puede cuidar esta es la plaza del pueblo mirad PRIXLINERS que hay un señor que abre esta casa que veis aquí y te vende como mucho unas cervezas y unas patatas pero como mucho no tiene cafetería ni nada en esta casa roja la abre ahí tiene un horario pero vamos aquí el que pone un supermercado pone algo eso sí yo creo que aquí en el INES se necesita carro coche barato que ande ya está hay un pueblo muy cercano a 13 minutos ya grande que se llama Riaza vale pero hay que ir en coche en estos pueblos sí que yo recomiendo tener coche no tiene que ser un último modelo lógicamente pero con eso estás totalmente movilizado mira aquí alguien está construyendo algo esa casa la están rehabilitando voy a volver donde estoy alojado a ver si consigo el desayuno aquí sí está como en su casa moliéndolo todo feliz sin coches que le atropellen y por supuesto nos falta la iglesia del pueblo miradla en todos los pueblos de España veréis una iglesia aunque sea el más pequeñito y el más despoblado estoy en Becerril vale con los recuerdos mirad esta es la iglesia dice que limpian la iglesia el miércoles 7 a las 17.30 bien quiso vamos para allá bueno creo que se está llevando una panorámica de pueblecito Becerril como 8.000 pueblos que hay en España 5.000 necesitan ser poblados las calles si te fijas pues estas no están asfaltadas esta sí la plaza del pueblo sí lo que sí os digo hay wifi a full o sea hay una conexión en internet brutal todas las casas tienen fibra aunque no lo parezca de alta velocidad y en la calle tienes banda ancha también luego haré un directo o sea que eso es muy importante también para las personas que teletrabajáis pues directamente puedes funcionar si te gusta estar tranquilo tienes 5G 5G y fibra en la casa te la pone telefónica en 24 horas la cuestión es encontrar aquí una pues eso la ocupación y el alojamiento que puede ser una de estas casas bueno luego estas casas duran más que las que se hacen ahora pues son de piedra y entonces esta se la ve que la han cuidado o la han rehabilitado tengo que decir que tampoco las estructuras las veo muy bien mirar esta por ejemplo yo no sé cuánto puede valer esto va a lo mejor por 8.000 o 9.000 euros encuentras algo de comprar comprar ahora lo vemos en Idealista estamos en Becerril, Segovia ahí tenéis la iglesia desde otra perspectiva para ir a comer Prilines nos vamos a un pueblo de al lado porque donde estamos nadie ha puesto todavía un restaurante y es un pueblo que se llama Madriguera y le llaman los pueblos rojos y ahora entiendo por qué se llaman rojos mirad se llama el pueblo rojo mirad mirad es todo rojo espera que se dé la vuelta a la cámara para que lo veáis es todo colorado es como un terreno arcilloso y es todo rojo, rojo, rojo bueno ahora cuando lleguemos os lo enseño hemos quedado ahí para comer que tienen como un sitio para comer porque ya te digo que en Becerril que es donde estamos alojados no hay ahora no vemos increíble Prilines rojo rojo mirad que maravilla de pueblo aquí por lo visto está el restaurante La Pizarrera que es donde vamos a comer por algo le llaman pueblo rojo estamos en un pueblo que está al lado de Becerril que os digo el nombre se llama Madriguera estamos en Madriguera todas las casas de color rojo la iglesia como siempre os digo que no falte ninguna buscar en ah por cierto miren Idealista y no aparece ninguna casa en Becerril y aquí en Madriguera no he mirado buena señal no hay especulación mira por ejemplo esta esta es para reconstruirla entera pero de verdad yo creo que aquí a lo mejor por 9.000 euros te llevas una casa y luego la arreglas y que no estén en Idealista es buena señal estamos en Madriguera os lo enseño un poquito vale a ver si encuentro el restaurante mientras o el sitio para comer vamos a ver aquí estoy en el restaurante hablo rápido y alto porque hay mucho ruido y ponen música y me da miedo si ponen la música que YouTube borre el vídeo pero os voy a tratar de enseñarlo rápido está animado y carísimo carísimo que no los aprovechan por eso os digo que es buen negocio por cierto la chica que me ha atendido es argentina por el acento no le he dicho nada pero mirarlo aquí y vamos un plato te vale ya 28 euros algo de carne o así vale y 12 a lo mejor un entrante pues quiero decir que sería para hacer turismo de calidad o para trabajar aquí de mesero es un ejemplo hay muchos pueblos vale corto antes de que pongan la música que tiene como música pero haceros una idea de cómo es este restaurancito luego os enseño más el pueblo no 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 PRI LINE pues ya hemos hemos salido de comer y tengo aquí la factura para que veáis que es un buen negocio me han cobrado un dineral vamos mucho más de lo que me van a pagar por este vídeo pero por vosotros lo merecéis y en total han sido 56,5 euros 56,5 euros para que veáis que es un buen negocio esto del tema rural porque puedes cobrar caro han cobrado por un entrecot de vaca 27 euros por unas verduras a la plancha 16 el cubierto 1 euro el agua 3,5 el café 2 euros y el postre 7 euros total 56,5 que os quiero decir con esto que si es caro esto no es para que vengamos aquí a comer yo lo poco que me da youtube me lo gasto ya sabéis que no hago esto para monetizar pero si es un buen un buen emprendimiento en la mesa de al lado habían como esto me lo han cobrado a mí solito porque aquí si no le cobran nada en la mesa de al lado habían 2, 4, 6 como 7 u 8 personas imaginaros ya con eso han hecho el día entonces fijaros que pueblecito ahora os lo enseño un poquito más y nada tú te montas un restaurante de estos pues a facturar porque aunque parece que no viene gente si lo mueves que más te digo os digo la camarera era de Argentina se llama Sol y he quedado con ella a ver si mañana le hago una entrevista en vivo vale porque ya lleva como dos años y le he estado preguntando que como encontró este trabajo y bueno mañana os lo va a explicar vale dice que sí que a ella le gustan más los pueblos ahora os voy a enseñar esto que me llama mucho la atención aquí en la iglesia mirad el cementerio mirad mirad PRIXLINERS mirad lo que pone aquí templo soy de desengaño esto queda la verdad donde todo voz no se lee bien bueno ahí lo dejo grabado por si alguno de vosotros paráis el vídeo y lo podéis leer mirad las tumbas PRIXLINERS justo en la parte de atrás de la iglesia ahí las tenéis el camposanto que le llaman está como cerrado fíjate ahora ya ni te entierran generalmente te queman generalmente estas están ahí no paso porque está cerrado os enseña un poquito el pueblo vale PRIXLINERS vamos a verlo antes de irnos de este pueblo precioso fijaros que curioso que las papeleras tienen tapa PRIXLINERS tienen una tapa supongo que para cuando hace viento que no se huele y esté todo limpio bien vamos como os dije antes he estado mirando el precio de estas casas y en Idealista no viene ninguna yo no sé si es que es buena señal pero esto es venir patearlo y hablar con los con los propietarios o con los descendientes de los propietarios a veces me quedo en silencio para que respiréis el silencio que se escucha aquí luego también quería deciros que que no necesariamente hay que emprender el negocio mañana si la entrevista con Sol la pondré en otro vídeo supongo que la haré en vivo mañana la veis por ahí en el canal vale pero que también se puede venir a trabajar pues de muchas cosas de mesero como os decía antes camarera de pisos para cuidar ancianos cocinero y aquí es el concepto este del turismo rural que se paga mucho que vienen turistas de toda España de Europa etcétera y por cierto en la mesa de al lado eran españoles pero había uno como que conocía bastante Venezuela y estaba criticando bastante al régimen este de Maduro a ver si cuando ves este vídeo ya ha caído mirad esta casa por ejemplo qué buen talle tiene por las puertas se la ve que necesito una reforma pero tiene el tejado perfecto y las vigas maestras perfectas también entonces yo creo que esto el que sea el dueño no te va a pedir mucho por ello y aquí montas pues eso un best and breakfast como decíamos esta mañana yo creo que en el que estoy a los jóvenes de este estilo ahora ha reformado la pared de mi habitación la tiene así entonces quiero que veáis las oportunidades para vivir para vivir tranquilo y también para trabajar o para emprender cada uno según le guste más vamos que sí me pase un poquito vale para que lo veáis ponerme en los comentarios todas las preguntas que tengáis vale y os las trato de responder y como siempre os digo meteros en el grupo de telegram que allí estamos 24 horas 3, 6, 5 días viendo cómo venir a España de la mejor manera siempre legal sin dejarnos engañar por vivos pero cumpliendo la ley y también cómo repoblar una vez aquí y una de las ideas de repoblación es esta venirse a un océano azul como este que no estar en el gran Madrid sol me dijo que ella primero se fue a Guadalajara vino de Argentina porque tenía ahí unos familiares en Guadalajara pero que rápido le gustaba más el tema rural ella no ha emprendido ni nada ella simplemente está de mesera pero se la ve contenta mira aquí se vende algo PRIXLINES os voy a darle al teléfono como siempre el prefijo de España 34 654 826 572 lo repito 34 para el que esté fuera de España 654 826 572 es una finca una finca gigante PRIXLINES aquí está se ve que funciona no es que esté abandonado este coche tiene un mogollón de años no sabría deciros pero si alguno sabe qué coche es este que lo ponga en los comentarios por fin mirad pues alguien lo usa tiene hasta un libro fíjate este coche por lo menos tiene 40 años le calculo madre mía un Renault Renault 4 TL pone Renault 4 TL mira tiene su ITV hecha su ITV 2812 pone hasta no sé pone ahí unos números ah sí es para el 2024 sí sí puede circular puede circular si os digo que en estos pueblos hay que tener un coche clarísimamente hay que tener un coche aunque sea como este pero eso sí un coche que ande pero vamos fijaros ese coche lo que puede lo que puede valer nada bueno salvo que ya tenga valor histórico mirad esta casa qué bonita aquí para ese XI pone vamos a ver así vamos a ver Bueno, ya me voy a despedir de vosotros, no sin antes enseñaros Riaza, que es el pueblo que vais a ver ahora mismo, está como a 13 kilómetros de los que hemos estado viendo, vamos, 10 minutos, 15 minutos en carro, Riaza ya es más grande, como podéis ver, y un poquito antes de despedir el vídeo, pues para que lo vierais, este ya no es tan despoblado, aquí ya tienes muchas más cosas, y bueno, todos son opciones, yo las pongo en la mesa, vosotros decidís cada uno, yo en estas zonas sí que recomiendo tener un carro, un coche, vamos hablando de carro, vamos a ver si podemos pasar aquí sin mucha dificultad, pero solo quería ya, pues eso, que veáis un poquito Riaza, recordad, en Segovia, todo esto es en Segovia, que muchísimas gracias, poned en los comentarios lo que opináis de todo esto, yo veo aquí océanos azules, veo para poder trabajar por cuenta propia, por cuenta ajena, hemos hecho un vivo, un directo con una emprendedora que tiene el alojamiento rural donde hemos estado, lo cobra caro, pero le está yendo muy bien en un pueblo de Hena, que en invierno quedan 20 habitantes, pero la gente la encuentra por booking y otras plataformas y lo tiene siempre lleno y te cobra 100 euros la noche, luego, pues ella tiene su camarera de pisos, hay cocineros, bueno, os lo pongo en la mesa y como despedida a ver Riaza, ¿vale? que es este pueblo, buscarlo en Google, este ya está más habitado, pero claro, tampoco es un pueblo gigante. Un abrazo fuerte, Prislines, poned like y seguimos repoblando España y haciendo las cosas bien cuando llegamos a España. Un abrazo, Prislines.